El quinto se preguntó por la que Mario Valentina. Sí, ese es el que pregunta mucho. Sí. Sí. ¿Y tú no preguntaste eso, sí? No. Sí, yo dibujé todo como tiene mi hermano, todo. ¿Oh, sí? ¿Y no iba a entregar la tarea a tu hermana? No. Estaba en clase. ¿O estaba en clase? Ya están las arepas, mi amor. Vengan a comer. José Bolivita Euskategui es un boxeador profesional. Su papá fue uno de los mejores herreros que hubo en nuestro pueblo. Mi familia ya lo conocía y para una Navidad que fue a Venezuela hace siete años, lo invitaron a una cena navideña de mi familia, porque lo encontraron mis primos, se lo invitaron. Y fue en esa cena navideña donde lo conocí, amor a primera vista. Así fue un amor a primera vista. Toda mi familia muy contenta, incluso cuando él se fue a ir, yo ni siquiera lo tomé en cuenta a él. Y mi mamá sí se me acerca y me dice, me dice, no te vas a tomar una foto con él. Me dice, ¿quién sabe cuándo lo volvamos a ver? Yo le dije, no, yo no me voy a tomar una foto con él. Y ya de salida, ya me paré y me tomé una foto con él. Y pues, de esa foto para acá empezó todo. Ya van siete años ya junto a él. Excelente. Como esposo, como hijo, como hermano, como padre, es el mejor. Es un padre sumamente entregado. Es un padre que diría yo, bueno, del uno al diez, los diez puntos como padre. Porque para todos, a la hora que sea, en el momento que sea, cuando sea, la verdad yo siempre les digo que él es el ángel de la guarda de, no tanto de sus hijos, de sus sobrinos, de todos. Ese es el ángel de la guarda de todos. La primera vez que me tocó verlo en el ring, con las niñas, llorando, porque pues lo ven igual. Pero pues uno se va acostumbrando, poco a poco uno se va acostumbrando, prefiero no mirarla, yo espero a que me digan, ganó o perdió. Y siempre le digo, pues aquí siempre te voy a esperar. Como llegues, para mí siempre vas a ser el mejor y aquí siempre te voy a esperar. Lo único que siempre le digo es, como te subes, así quiero que te vuelvas a bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos dos preparaciones. Básicamente comenzamos a trabajar en el mes de abril. En el sistema o en el bloque, en la planificación que estamos ahorita, es un enfoque únicamente de fortalecimiento, pura fuerza. Básicamente, lo que yo me enfoco es en los ejercicios principales que lo podamos transferir al área de boxeo. En el área de fitness o en el área de preparación física, ahorita el boxeo actual se está actualizando bastante. Hay muchísima actualización y mi trabajo como preparador físico es mantenerme actualizado para darle el mejor trabajo a José y a mis otros atletas. Es algo muy fuera de lo normal, pero es lo que toda persona élite o todo boxeador élite está haciendo en los gimnasios. Los tiempos de antes a los tiempos de ahorita han cambiado mucho. Son diferentes métodos, diferentes entrenadores. Anteriormente era nomás correr en la mañana, entrenar en la tarde. Pero yo pienso que todo va avanzando, la tecnología va avanzando. Estamos en un siglo muy diferente a los tiempos de antes. Y pienso que este trabajo lo está haciendo cada boxeador élite. Es un trabajo que se compensa a la hora de los combates. Se ve la diferencia a la hora de los combates de un rival al otro. De repente hay rivales que no están haciendo ese tipo de trabajo. Y se mira la gran diferencia arriba del ritmo, la fortaleza en el cuerpo, en las piernas. Pero es a base de estos trabajos nuevos que se están haciendo. Preparadores físicos, son trabajos en que se ha visto el resultado de lo que se está haciendo para llegar a las peleas fuertes, que es lo que se quiere. Para mí viene en su mejor momento. Ha madurado mucho de las últimas peleas que hemos tenido. Tuvo una derrota y dos, pero hubo problemas en el campamento. Cosas interiores a veces chocan, el entrenador y el boxeador. No veíamos cara a cara en lo que queríamos hacer en los entrenamientos. Y pasa, son cosas que pasan. Y maduramos los dos. Los dos tuvimos que reflexionar en lo que queríamos. Y ya estamos para atrás con el mismo sueño de enfrentarnos a David. Y ganando esta pelea, ojalá no se nos dé la del Canelo Álvarez. Ahora es avanzar y esperar los sueños que tengo por cumplir, que es seguir adelante. Tengo una pelea dura, pero quiero enfrentar a lo mejor. Sueño con estar arriba del rinco en el Canelo Álvarez. Es el mayor sueño que tengo ahorita como boxeador. Ese es el propósito. Ahorita tenemos a un gran boxeador delante de esa meta. Pero yo digo que nada es imposible. Mira, el siguiente escalón, yo sé que es un escalón duro, sí. Porque es un rival fuerte, sí. ¿Le tengo miedo? No, yo no le tengo miedo a nadie. La única persona que le tengo miedo es a mi mamá, porque no le puedo hacer nada. Entonces yo creo que el escalón que tengo, y que es una pelea fuerte que todo el mundo sabe que es con David Benavid. Entonces pienso que ese es el escalón más importante. No es un peleador fácil, ¿entiendes? Es fuerte, es joven, pero a mí no se me hace que es imposible ganarle. David Benavidez, pues es un boxeador, ¿no? O sea, nada más. Mientras tú te prepares bien, no hay oponente chico ni oponente grande. Pienso que David Benavidez es el rival que ahorita está sonando a nivel mundial, ¿no? Es un peleador invicto, que supuestamente él dice que no lo quieren enfrentar. Yo nunca he dicho que no lo quieren enfrentar. Llegó el mejor momento para enfrentarlo. Sí, me lo ofrecieron, me ofrecieron las peleas anteriormente, pero de verdad pues no estaba bien preparado psicológicamente y por eso siempre me negué. Siempre me negué a pelear con él en esos tiempos porque no me sentía bien. Ahorita en estos momentos soy un hombre más maduro y tengo la mentalidad en qué es lo que yo quiero y yo sé que es la pelea que yo quiero. Siempre soñé con esa pelea y gracias a Dios pues se da. Ganándole al Benavidez, el Bolivita va a ser otra historia. ¡Gracias!